¡Eso, bandita caray! Ay, para estos calorones de primavera, verano, nada mejor que una sabrosa refrescada. Imagínense una base crocante, carne, rábano y aguacate. ¡Eso! ¡Juntos presentamos tostadas de salpicón de res! ¡Me muevo! ¡Así es! Este bello show de sabrosones para usted y su familia y comienza así. Y lo hacemos de este lado porque ya no se espera la olla express con suficiente agua. Pero en este caso, importante decir, mi Roger, doñita Don, esta agua está caliente. Importante porque va a recibir a la falda de res, que es justo la carne ideal para deshebrar. Pero le cuento por qué caliente. ¿Por qué? Se trata de una cocción egoísta. Mire, una cocción egoísta que va a estar acompañada de cebolla, ajo y sal. Y ahí le va la explicación de por qué una cocción egoísta. Porque al momento en que colocamos una carne de res que se va a deshebrar, es decir, que debe tener todo el sabor, lo que hacemos es sellar la carne como cuando lo hacemos en el sartén. ¡Claro! Cuando se sella la carne a base de la temperatura, lo que logra es quedarse con todos los jugos y todo el sabor. Esta es una cocción egoísta. A diferencia de una cocción generosa. ¿Cuál sería una cocción generosa? Otro escenario. Cuando preparamos un caldo de pollo en donde queremos que sí, la carne suelte todo su sabor, todo, todo su sabor, y se queda el sabor en donde? En el caldo. Eso va a comenzar desde agua fría o a temperatura ambiente. Caldo, ya lo saben, caldo de pollo desde agua a temperatura ambiente o fría. Egoísta. Y en este caso egoísta porque queremos todo el sabor en la carne. ¿Me quedó claro? ¡Clarísimo! Muy importante técnicamente esto. Ahora sí, después de esta explicación técnica... Perdón. Es que tenemos que entrar en esta escena. A ver, va, dale. ¡Sí, se puede! Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso, chavas! Bien, ahora le cuento. Viene un festival de texturas y de sabor. Tenemos por acá la carne de cebrada de Red. Y comento que es un festival de texturas y de sabores y les pido que cada uno, mientras agrego los ingredientes, en este caso lechuga, pensemos en su color y en su textura porque esa es la magia de un buen salpicón. Coloqué la lechuga, que es color verde junto con crujiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Después llega jitomate. Jitomate. Rojo y suave. ¿Va? ¿Quedó claro? Además viene cebolla morada. Entonces, ¿qué sería, mi Roger? La Lady Gaga. Exactamente, color morado y crujiente. Sí. No solo eso, si seguimos con este festival, porque llega el chile en vinagre, que sería verde y crujiente. Crujiente. Sí. Va, después seguimos con su rábano. ¿Qué color sería? Sería rosita, crujiente. Y crujiente, exacto. Importante detenernos en las texturas porque justo usted tendrá un salpicón, en este caso clásico del centro del país, exitoso si logra reunir colores y texturas y sabores. ¿Quedó claro? ¡Qué buenazo! Ahora vamos a invocar, vamos a invocar al espíritu de esta receta con la presencia de quién, con la presencia del vinagre. Importante que tenga suficiente acidez, de hecho tiene mayor presencia de vinagre que de aceite de oliva. Sí. Viene por acá el aceite de oliva y no solo eso, sino también importantísimo, un elemento fundamental de este tipo de salpicón. ¿De quién se trata? Orégano. Bien. Además que su sal y suficiente pimienta. Ahora, importante, un par de detalles. ¿Cuánto tiempo me queda, Miesbeth? Bastante. Uno, veinte. Buenazo. Le voy a contar, el último ingrediente en llegar será quién. El aguacate, Mariano. Verde y suave. ¿Por qué lo pongo hasta el final? Porque si lo comienzo a integrar y a mover demasiado, se nos va... Exactamente. Bien, papito. Después de esto, seguimos integrando suavemente, mi Roger, porque comienza la operación. Así es. Misión, su tostada casera. Hacer que se vea nada más. Quiero ver este detalle. Vamos a colocar... Es que así me toquen el gran chef. Eso, eso, exactamente. Ya se están preparando. Vean nada más, voy a sacar aquí mi tortilla en suficiente aceite caliente para lograr que a través del tiempo y de moverla un par de veces, de darle vuelta, lo gremesó ese tono dorado y también crujiente. Bien. Buenazo. Y una vez que eso sucede, vamos acá porque comienza, le pido que saque su salvavidas y su impermeable porque viene la presentación. A ver, a ver. Tenemos la tostadita hecha en casa, en el aceite. Vean nada más qué locura y agregamos sus frijolitos. Refritos. Exactamente, refrititos. Y después de esto llega el salpicón. Vean qué locura. La mezcla de esos colores y de esas texturas de las cuales hicimos énfasis. No solo eso, si no los quiero gritar, familia, ¿qué más nos acompaña? Quecito, Mariano. Quecito fresco, que es una locura. Y no solo eso, sino también, por supuesto, con esta técnica de la fondita que es su crema directamente en bolsita. Vean nada más qué locura. Y de esta manera le presentamos el sabor de los sueños que es muy de primavera-verano y se trata de salpicón de res en su tostada. ¡Qué rico! Eso, familia.